Con la gran atelier de la noche, Rosana Lembe, bueno, un placer que nos hayas invitado a la Casa CBI. Muy contento. ¿Cuáles son tus sensaciones? Estoy feliz. Estamos trabajando en full, corriendo, pero está saliendo todo, creo que entró muy bien. ¿Qué le podés comentar a la gente de todos los vestidos que hubo el día de hoy? Uy, faltan los vestidos de novia, así que no puedo hablar de los que salieron porque los de novia son todos exclusivos. Los casuales, hermosos. ¿Les gustaron? Me encantaron. ¿Y los de fiesta? Los de fiesta también, la verdad que muy excelente. Bueno, me alegro, me alegro que haya gustado, esa era la idea. Bueno, Rosana, algún saludo para la gente que te está mirando. Estuvimos jugando con las participantes, te comento que las estuvimos pasando bien. Bien ahí, me gusta. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado, a la gente que ha comprado las entradas, a la gente que ha preguntado y a la gente que, más allá de los muchos errores que ha tenido el atelier, hoy sigue confiando y trabajando con el atelier. Muchas de las chicas dijeron, lucha por tus sueños. ¿Va a tu caso? Exactamente, hay que luchar siempre por los sueños. Muchas gracias, Rosana, por la invitación, como nuevamente repito. Y gracias porque la verdad la pasamos de 10. Me alegro. Gracias a ustedes por haber venido. Las sensaciones que tengo es, en primer lugar, agradecimiento a las diseñadoras, a todo el equipo por serme parte, por darme la oportunidad de desfilar y más que nada poder lucir los diseños de ellas. Así que, en primer lugar, muy agradecida. Y en segundo lugar, disfrute. Así que, tratar de disfrutar el sábado tan fresco, pero la verdad que muy linda la organización en todo sentido. Así que, agradecida y muy feliz. Si hubiera que darle un mensaje a todas las redes sociales de CBI que te están viendo en este momento. Bien, un mensaje que quisiera dar es, bueno, siempre estar agradecido por todo, digamos, por el tiempo que uno vive. Yo, la verdad, le tengo muy presente a Dios en mi vida. Así que, siempre trato de destacar eso. Invitarlos a que todos puedan conocer a Dios. Y bueno, nada, disfrutar la vida, disfrutar el presente de la familia y de la salud. Nada más. Qué lindo mensaje. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Y, saludito para tu gente de Puerto Rico. Exactamente. Saluda a los de Puerto Rico y también tengo a mi madre aquí en Iguazú.